Es que esto no es así, eso de la Virgen, la Virgen, eso viene de los romanos, compadre. Mi pastor me dijo, esto se lo inventaron los romanos. O sea, tú tienes que reconocer, compadre, cuando estás en un error también. Si tú revisas la historia, compadre, te vas a dar cuenta que las doctrinas referentes a la Virgen María estaban ya bien fortalecidas en el oriente, donde está Jerusalén, donde comenzó el cristianismo, donde se tardó más, compadre, en que fueran expandidas y fueran aceptadas, fue precisamente en Roma. Eso se lo inventó Constantino, compadre. ¿Algún papa de esos paganos? Dice el pastor que se inventó todas esas doctrinas para mantenerlos bajo el yugo de la Iglesia Católica. Este pastor pentecostal, si él te está diciendo, compadre, que estas doctrinas vienen de Roma, te está engañando, porque fue al revés, compadre. Fue precisamente en Roma, donde su aceptación, donde su expansión fue muy tardía. Esto no es así.